En este mundo pequeño mi fantasía se grande Y soy su pasajero con un destino desconocido Una luz, una sirena He llegado a puestos seguros Mi anhelo escondido se realizaba Busco la vía que la realidad me lleve al corazón de este mundo Busco la vía que la realidad me lleve al corazón de este mundo Busco la vía que la realidad me lleve al corazón de este mundo Gracias por ver el video.